El caricaturista y escritor Eduardo del Río, mejor conocido como Rius, se convirtió en el primer galardonado con el reconocimiento de caricatura Gabriel Vargas, instituido por la Secretaría de Cultura Capitalina y el Museo del Estanquillo. Rius reconoce el aprendizaje que obtuvo del autor de La Familia Burrón. Lo que más le aprendí fue el tratamiento de los diálogos. Había algo en lo que yo no podía competir con él, que era el dibujo, el planteamiento de las tomas, como si fuera una película, de los cuartos de la vecindad, pero los diálogos sí están al alcance de uno, un profano en la historieta y me sirvieron mucho. El jurado estuvo compuesto por los moneros El Fisjón, Hernández, Bef, además de Juan Villoro y Francisco Hagenbeck. Rius recibió el reconocimiento de manos de Guadalupe Appendini, viuda de Gabriel Vargas. Rius es creador de un lugar imaginario llamado San Garabato, de una obra en la que critica el sistema político. Con orgullo, él habla de su preparación en la Universidad Galloso, haciendo referencia a los libros que leyó, mientras trabajaba en la agencia funeraria del mismo nombre. Toda mi preparación política, se puede decir, viene de los libros. Yo, por primera vez, entré en contacto con el manifiesto comunista de Marx y Engels. ¡Hijo! Para mí fue como una ventanota que se abría, donde entraba la luz y barría con todo lo que encontraba de oscuridad. En la ceremonia realizada en el Museo del Estanquillo, también estuvieron presentes el secretario de Cultura Capitalino y Elena Poniatowska, entre otros miembros de la comunidad cultural, para homenajear a quien es dueño de un trazo directo, a un monero que ha sabido hablarles de varios temas a muchos lectores durante décadas. Dentro de cada intelectual está el angelito o el diablito que les dice, sí, no, no se puede pensar o esperar que todos los intelectuales se interesen por cambiar a México. A algunos nada más les interesa sobresalir como escritores, quedarse así como intelectual no captado todavía, no cooptado por el gobierno. Una vez me decía a Monsiváis, tú tuviste la gran ventaja de que no pasaste por la universidad, tú conservas tu lenguaje original, a nosotros nos cambiaron otro lenguaje, nadie nos entiende ahora, a ti te entiende todo el mundo por eso.